No puedes leer. De ahí me dio a comer, no me tiro. Dieciocho años. Sí vieja. Cita, vieja de espanta. Eres una vieja decrépita. Te salen de la araña de la oreja. ¿Es buena? Sí. Si quieres, si nos lo buscamos a la otra. Dale mi boca. Grábate tú. ¿Le paga la gráfica tú? No, ella dijo otra cosa más. Grábate a ti mismo, pa. Notichinazo. Ajá. Este es el notichinazo con pejero. No. Deberíamos hacer una versión así de Naked Cuadón. Deberíamos. Deberíamos. De Iano. Y ponemos Salvador con Wild. Quizás así. O el azúcar. Se supone que sí. Mire, vas a quitar la mano. ¿Ah? No sé. Sí, grábate mismo. Grábate. No puedo. Veamos. Préstame aquí un momento, por favor. No me pregunto. ¿Qué? ¿Qué tiene de interesante esto? Pero era el tuyo, no el mío. Ah, ok. Perdón, pues. ¿Qué puede decirnos? Nada, por favor, por aquí. Ya, pero necesitamos un micrófono. Vamos a ponerte el tolete para que hable. ¿Qué puede opinar? Me hable en paz. Y habla como un tolete en la boca. Upa. Tú lo dices por experiencia, ¿no? ¿Qué opinaste de eso? Que me encanta el tolete. Ya va, ya va. Otra vez, otra vez, otra vez. No. Oh, muchacha. Y lo parte de paso. Perversa. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Qué pues opinaste después que ella partió el tolete? Una agresiva. Ah, ok. Chavo, esas cosas no se dicen. Vale, no es que hay una cámara presente por aquí. Y después todo el mundo quiere saber si es verdad que tú partes el tolete. Yo es que sí. Sí, vale. ¿Cuál es el problema? Bueno, pero ¿qué pasa, chavo? ¿Estás por un agresivo? Porque yo lo averigua. Ah, ok. Leo, vamos a caminar. Quisiera opinar sobre esto, pero... Ajá, continúas hablando sobre... Sobre aquella parte del tolete. Te digo, es que comieron. Nieves quiere averiguarlo contigo. No, que él quiere, él sí quiere lo averigua. Ah, no, 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 no. Ejime, no... Geniaco. Vamos a tirarle una galleta a Leo. Ah, el tolete asesino. Ah... ¿qué? Quedó grabado Si Yo no pierdo detalle Y ahora que este es un mijito que le tienes que dar la comida en la boca Y después estoy papilla Quiero probar el de Grape Grape Ya, ya, mucho He comido de mucha edad ¿Qué opinas de eso de la lluvia? Que me saben a mierda A ellas le saben a crap, a crepe ¿Te has probado algo de lluvia? No, la pregunta es ¿Te has probado a mierda? La que tú me hiciste Muchacha Lo aclaré que ocurrezca ¿Qué opinas de eso al respecto? Ok, ya Nos encontramos reportando para la cadena NBI Perdón NBA Estamos aquí con la compañera Que nos va a dar declaraciones De lo que ha sucedido acá en este sitio Al parecer Al parecer se manejan las hipótesis sobre un atentado terrorista que se le hizo al ciudadano Leonardo Padrón En sus cazas podrán retroceder con DirecTV Podrán retroceder, ver lo que yo dije y le pregunten a él ¿Qué dijo que es? Sobre el atentado a Leonardo Lo hizo el perro ¿Quién lo hizo? Yo Debido a que Debido a que estas Camarógrafo Debido a que estas han sido una declaración muy seria No nos hacemos responsables en la cadena NBA Por los comentarios hechos por los participantes Ahora La víctima Ahora La víctima Vamos con la víctima A ver ¿Qué opina Sobre lo que le ha sucedido? Sí, comentar No, ya va a hacer Eh ¿Cómo hacemos la edición para que le quede la cara borrosa? Ajá Así Fue horrible Yo estaba ahí Estaba allí Y de repente ¡Bum! No, acércate camarógrafo Le vamos a hacer bien la edición Ahora Habla Comenta pues Perdón Comenta Nos mudamos Nos mudamos a esta casa Sí, porque La voz debe ser cambiada Cuando se está hablando con alguien Que no necesita Aparecen en cámara Cuando nos mudamos Cuando nos mudamos a esta casa Cuando nos mudamos a esta casa Ok Ok Harry y él What the fuck Hemos descubierto otra cosa Harry y él ¿Quién es Harry? Harry Bueno Harry y... Mira que yo tengo un culo para los negocios Señoras y señores Tenemos la primicia del año Y nos están atacando Y nos están atacando El equipo de producción Y nos estamos moviendo por acá Para evitar los disparos Que se están Que se están Efectuando hasta ahora El camarógrafo es herido Mira Se está cagando Mira la mierda en la mano Tranquila Resiste 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 Estarás bien Estarás bien Estarás bien Rápido Llamen a una ambulancia Déjame Creo que Creo que Ha sido todo por hoy Vamos a los estudios Mira todavía Tienes la mierda en la mano